Este miércoles se inauguró el restaurante Nueva Galicia, almuerzos mexicanos y bebidas prehispánicas, en donde se ofrecen alimentos que, además de deleitar el paladar, acercan a los orígenes y raíces ancestrales con un toque de las maravillas de la cocina mestiza. ¿Qué es la vida de Zacatecas? Es donde viene gente de muchos lugares del país y del mundo. Entonces queremos que la gente reconozca qué es la comida mexicana, así como la comes en tu casa o como cuando vas al rancho, cómo comes. Eso es lo que queremos que la gente sepa, qué es lo que nos identifica como mexicanos. Viridiana Arteaga, quien ha dedicado todo su empeño y corazón a este proyecto con su esposo, Max Pimentel, reconoce que el reto es grande, pero también confía en este emprendimiento, a través del cual se ofrecen alimentos de calidad, tortillas hechas a mano y guisos caseros y de los más claros orígenes de México, en un espacio ubicado en la calle Fernando Villalpando, en el Centro Histórico de Zacatecas. Hoy, por ejemplo, les vamos a ofrecer costillas en chile morita, les vamos a ofrecer chicharrón, pipián verde, vamos a tener chilaquiles, frijoles negros con epazote y también vamos a tener bebidas que son prehispánicas, pero que también ya tenemos ahorita más mestizas, como por ejemplo vamos a tener el atole blanco y pues ahí ya más mestizo viene que lo vas a comer con tu piloncillo. Vamos a tener también atole de champurrado, que es un alimento muy mexicano, o sea, atole de champurrado muy mexicano, igual atole de amaranto, tenemos atole de mazapán, café de olla, o sea, eso es que nos reconozcamos y que nos apreciemos y que lo disfrutemos. Por su parte, Max Pimentel destacó que la oferta de bebidas prehispánicas que hoy por hoy se consumen mayormente en el sureste del país, ahora se ofrecen en Zacatecas, con productos a base de cacao, maíz y achiote, los llamados superalimentos, y que junto con los desayunos son una excelente opción gastronómica y de desarrollo económico para el Estado. De hecho, hoy más que nunca es una obligación que tenemos, que el dinero circule en el Estado, que circule en el municipio, hacer negocios entre zacatecanos y para zacatecanos. Al día de hoy, gracias a Dios, hemos podido ya tener un equipo de 15 personas y con el favor de Dios y la buena voluntad de nuestros clientes seguir creciendo. Y bueno, este programa empezó precisamente con un tema de autoempleo. Este autoempleo empezamos Viridiana y yo y pues ha rendido furtos y hoy somos una familia que estamos trabajando y generando ese tipo de empleos. Con imágenes de Aldo Garavito para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez.